¿Cómo llegué a Ñuvel en los juveniles? El señor Dentesano, que era el técnico de la cesta de Ñuvel, y bueno, a partir de ahí me invita a venir a Ñuvel, y bueno, ahí arranca mi historia de lo que es en el club, después, bueno, como todo chico, ¿no? Empiezo a jugar en la cesta, quinta, no era la, a ver, no es como hoy que hay AFA, antes era la Rosarina, había dos cuartas, dos quintas, una cesta, y la primera local, y bueno, fue lo que era la reserva. En esa época estaba Jorge Grifa, que era el coordinador, dentro de todos esos años tuve muchos técnicos como Lundman, como Don Santi, Mastro Antonio, bueno, también lo tuve Marcelo Bielsa, lo tuve en el segundo año de quinta, que bueno, después con el recorrido que hice, por ahí es el más famoso de todos, pero bueno, tuve grandes técnicos, grandes formadores, y bueno, yo creo que Jorge Grifa fue uno de los que a mí particularmente, como la gran mayoría de los jugadores, nos marcó por su personalidad, por su idea, por, no hizo crecer más allá de que era un chico que teníamos sueños de jugar en primera, también nos hizo crecer como persona. La escuela que siempre tuvo Newell, la de tratar de jugar bien al fútbol, de darle la importancia, más importancia a la pelota que no a otras cosas, siempre el protagonismo, lo que después yo creo que el jugador que pasó por Newell tiene, ¿no? Saber que se juega para ganar, mantener también un cierto respeto al rival, todas estas cosas que te lo va dando seguramente quien coordina, quien los técnicos que te enseñan, porque más allá de que a uno le gusta jugar, pero también tenés que aprender, y bueno, quien te enseña también es lo fundamental en esto, ¿no? Bueno, yo mi debut en primera división recuerdo, a ver, ese era un plantel formado de muchos años, donde, a ver, a mí me toca debutar, que estaba Scoponi, Teller, Pautasso, Basualdo, Dalcio Giovanoli, el Tata Martino, Yaya Rossi, Liop, era difícil poder debutar en ese equipo, yo estaba el Indio Solari de técnico, era un año que Newell llegaba ahí, siempre le tocó pelear los campeonatos, la liguilla, pero no podía salir campeón, y a mí me tocó debutar en la cancha de Platense, donde ganamos 2 a 1, pero yo entraba, era un pibe, tenía recién, iba a cumplir 19 años, y me hacía entrar por el Tata Martino, el cambio era bastante defensivo, ¿no? Pero cuando necesitaban por ahí mantener el resultado, el Tata, estaba un poquito cansado, y me ponía los últimos 15 minutos así, jugué, me parece que en ese campeonato, 8 o 9 partidos, entrando, nunca de titular, y a partir del año siguiente, que esto era el 86, en el 87, bueno, se iba José Yudica, y bueno, ahí empiezo a jugar de titular, y bueno, tuve la capacidad o suerte también de aprovechar ese momento. Sí, a ver, cuando llega José Yudica, que, a ver, como dije antes, por ahí con el Indio siempre se peleó el campeonato, y era un plantel armado, de muchos años, cuando llega José al club, que fue en el año 87, vuelve al Faro, vuelve al Mirón, aparece la figura de Abel Balbo, que fue, en los últimos 10 partidos, hizo 9 goles, o 9 hizo 8 goles, algo así. Bueno, yo empiezo a jugar de titular, no agregamos esos 4 jugadores, no quiero decir que con estos 4, porque, pero del plantel titular, se agregaron esos 4 jugadores, después llegó Gabriel Batistuto un poco más adelante, es como que ya había algo formado, y José tuvo la capacidad, seguramente, de darle la motivación, el juego que necesitaba. Ya en esa época venía algo armado, en el sentido que, ya se sabía que si se iba este jugador, ya en inferior había otro, y eso le daba la posibilidad al técnico de turno, de no estar buscando refuerzos, sabía que estaban inferiores. Y se dio todo como queríamos, fue un campeonato bárbaro, que hoy es recordado como uno de los... Yo digo que todos los planteles de Ñuvel que han ganado, fueron y serán siempre importantes, ¿no? Porque los otros que han ganado en el 74, después con Marcelo Bielsa, los campeonatos que han ganado, después se recuerda porque justo ese año fueron todos jugadores del club, creo que esto es también algo, un agregado muy importante, ¿no? La escuela de Ñuvel se nombró, por lo menos en ese periodo del 87 al 93, fueron años muy importantes, donde aparecieron muchos jugadores, donde se fueron otros tanto importantes jugadores afuera. Así que, bueno, pero yo recuerdo ese campeonato que fue un año que terminó bárbaro, que ganamos el campeonato faltando dos fechas, que, a ver, era un equipo que no le costaba ganar porque hacía muchos goles, y como se tienen que dar para ganar un campeonato, se tienen que juntar muchas cosas para que sea posible. Ese Ñuvel jugaba siempre tratando la pelota al pie, algo muy parecido a lo que hizo Gerardo en el último campeonato que gana Ñuvel, tratando siempre de darle una idea futbolística. José, más allá de ser un técnico tranquilo, un tipo bárbaro, donde te daba tranquilidad, donde te hacía sentir que eras el mejor, y que por ahí jugabas un partido mal e igualmente ibas a salir de nuevo de titular. Y yo creo que todas esas cosas, esas confianzas que nos dio, fue la que el equipo después fue adquiriendo. Más allá de que venía con un trabajo, como dije antes, este plantel en su 60 o 70%, venía jugando con el Indio Solari, donde también había hecho buenas cosas. Ñuvel es un formador, más allá de jugadores, de personas. Si hoy vas y repasás un poco a aquellos jugadores que han triunfado, que les tocó o tuvo la oportunidad de estar en la selección, o después ir afuera, a Europa o a distintos países. Hoy hay muchos técnicos que han surgido de Ñuvel, que fueron grandes jugadores y son técnicos. Y yo creo que eso es un club que te forma, un club donde vos encontrás tu lugar de pertenencia, porque, a ver, más allá de jugar, lo sentí tuyo, es lo que veo que también hoy hay muchachos que quieren volver al club y todas estas cosas no se dan en otros clubes. Y bueno, a mí en lo personal, como persona me ayudó, como jugador me formó, y bueno, es normal que hoy todos somos agradecidos de ese club, por eso cada vez que tenemos la oportunidad de trabajo, de pasar por el club o ir a los partidos, uno está siempre presente. Y es muy simple, las cosas que me movilizaron son que nosotros conocíamos, a ver, después yo tuve un vacío que no estuve en Argentina de 17 años, y yo cuando me voy del club, yo conocía un club, y después, mientras que iba pasando el tiempo, más allá de que uno estaba afuera, veo que ese club desapareció, y los principios que tenía ese club es como que habían arruinado todo. Entonces, es muy simple, el que nos dio la posibilidad de crecer, de ser jugador o como persona, era Ñueli, y nosotros veíamos que no se estaban haciendo bien las cosas y necesitaba un cambio. Eso fue lo que me movilizó, algunas cosas que, bueno, medianamente uno sabía, y queríamos que vuelva lo que hoy es el club. Y bueno, por eso, eso es lo que realmente, aquellos que tuvimos la posibilidad, porque otros muchachos también lo querían hacer, pero por ahí, por distintas situaciones, o porque estaban afuera del país, o porque no lo dejaron acercar, no lo pudieron hacer, pero bueno, todo lo que pudimos hacer y que estaba a nuestro alcance, lo hicimos por el bien del club. Y bueno, hoy estamos contentos por eso, porque me parece que es un club donde volvió a sus raíces, volvió a ser una institución que, más allá del fútbol y otras actividades, se volvió a poner en marcha la pileta, hoy el socio puede disfrutar del club, y me parece que todas estas cosas antes estaban negadas para el socio. Hoy es un club que está funcionando, que está peleando cosas importantes, que volvió a salir campeón, que vuelve a creer en los inferiores, me parece que es lo que necesitamos. Por eso a mí, particularmente, me pone muy contento. Sí, algo, una sensación rara, porque nosotros tuvimos la posibilidad de ver ese Bellavista al inicio, esa pileta que había olímpica, un lugar espectacular, y bueno, nos encontramos con simplemente cancha de fútbol y un vestuario. Entonces, los chicos inferiores que no tenían dónde cambiarse, los vestuarios. Y bueno, yo lo que creo que es lo que tiene que reconocer el socio, y todo esto es el esfuerzo que han hecho en estos, del 2009 a la fecha, el esfuerzo que han hecho los dirigentes. me acuerdo la sensación cuando fui al estadio también, de abandono, es como que había que reconstruirlo al club. Por suerte, en poco tiempo se pudo hacer algo importante, se volvió a poner el lugar que merece Ñubes, y bueno, ahora es un tema que tendrá que ir creciendo eso, y el hincha cada vez te va a exigir más, y los dirigentes y los jugadores van a tener que estar preparados para eso, porque es un club muy grande, pero yo creo que se hizo un paso muy importante, por lo menos desde la que era el 2009 a esta etapa, se hizo un paso muy enorme hacia adelante. A ver, yo digo que hay que también ver la situación en que estábamos, yo me acuerdo que era muy difícil poder, sostener algo, los jugadores tienen la posibilidad de irse, porque la gran mayoría le debían de mucho tiempo, algunos se fueron, otros tuvieron el valor y la grandeza de quedarse, volvieron algunos muchachos que hoy todavía están en el club, y eso nos pone a mí particularmente en el caso de Lucas, o de Mateo que volvieron al club, no era simple, tuvimos la posibilidad y nos faltó ahí poco para ganar un campeonato, después es normal, después de cuatro campeonatos las cosas, habíamos clasificado por la Sudamericana, la Libertadores quedamos fuera en el preliminar, yo creo que se han hecho cosas importantes, con un presupuesto muy bajo, después es normal, los resultados en el fútbol después de un poco de tiempo es una exigencia que tienen todos, llegué al quinto semestre que habíamos empezado, y bueno, las cosas no se dieron, había un desgaste, y nos pareció que era lo más correcto, podía hacer un paso al costado, y dar el lugar a otro, con nuevas motivaciones, nueva idea, como para que pueda salir este momento, pero yo lo tomo como muy positivo, principalmente por cómo estaba el club en ese momento, y sin gran desgasto, y sin tener un gran presupuesto, pudimos perder el campeonato, entrar en copas, bueno, hacer 69 puntos en un campeonato no es simple, o en dos campeonatos, en dos semestres, entonces yo creo que es positivo, es normal que por ahí se reconoce más, cuando no está y cuando está, pero esto es normal en el fútbol. no, no era simple, y yo también, no es que tenía dudas, pero como uno había empezado algo, junto con gente del club, como en este caso, bueno, también Gustavo de Soti, estaban todos, el Tata, el Tata, Pautazo, toda gente que no, que teníamos las puertas cerradas en el club, queríamos que esto cambie, y bueno, uno estaba también, a ver, no era muy ético, que si vos estuviste en una campaña, ayudaste, ser después del técnico, pero bueno, si habían, hubo algunas, algunos episodios que pasaron, que por ahí, Gamboa no quería seguir, Fernando por una cuestión, que había, dado con los, distintos dirigentes, anteriores, y entonces, como que, bueno, llegó el momento, de tomar la decisión, y bueno, me decidí por ser el técnico. Nosotros, era el 21 de diciembre, nosotros jugamos en cancha de River, donde, nos toca ganar, nos toca ganar ese partido con River, justo hago yo un gol, pero bueno, fue uno de los pocos que hice, y, cuando termina el partido, yo ya estaba entrenando con la, con la selección, fui a algunos partidos, algunos entrenamientos, eh, bueno, se acerca, eh, un dirigente, que era, yo no me acuerdo si Oliver, o qué, me dice, mirá que, te tenés que quedar, porque, estás citado para la selección, para, para el partido, había un partido amistoso, con Alemania, en el año 87, en cancha de Vélez, que se jugaba, me parece, que el 24 de diciembre, no, el 23 de diciembre, algo así, antes de, justo de, de, fin de año, y, a mí me sorprendió, porque yo estaba entrenando, pero justo se había lesionado, el gringo Justi, que, que, que estaba, era uno de los jugadores, que jugaba en mitad de cancha, me sorprendió, entonces, me tocó vivir un episodio, que por ahí, yo no, no lo esperaba, así que lo quería, pero, yo estaba entrenando con la selección, pero, nunca iba a esperar, que, que por ahí, después de un año, que había salido campeón Argentina, que en el 86, a un año después, se jugó otro amistoso con Alemania, en cancha de Vélez, y, bueno, yo digo, estaré citado por las dudas, y, bueno, pasa que ese partido, me toca jugar de titular, que ganamos 1 a 0, el gol lo hizo Gruchaga, así que fue algo, que uno esperaba, pero que fue una sorpresa, y, bueno, a partir de ahí, después se fueron, como todo, se fueron dando las cosas, en el, así seguimos, con la selección, no toca jugar el Mundial en el 90, que después, hay un episodio ahí negativo, en mi carrera, pero, bueno, sucedió, un penal que, que sigo insistiendo que no fue, o si, todo el mundo dice que no fue, pero lo cobró, así que ya no, de hablar de eso no, 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 no vamos a solucionar nada, eh, después, yo tengo 3 años que no voy a la selección, a partir del 90 hasta el 93, no voy a la selección, después, en el Mundial 94, vuelvo a estar en la selección, al Mundial de Estados Unidos, y, bueno, así se fueron dando los otros años, cambiaron los técnicos, vino, después de Bilardo, vino Basile, después vino, Pasarela, Marcelo, así que fueron, fueron años muy importantes para mí, son como, 12 años en la selección, y todo esto, bueno, es como un club más que tuve, y realmente, fue un gusto estar y vestir esa camiseta, ya en el momento en que vos volvés a tu país, para vestir esa camiseta, uno que estaba afuera, principalmente, como el caso mío, eh, era algo, bueno, el orgullo que vos sentís, por vestir tu camiseta, la, la responsabilidad, porque estás afuera, y tenés que venir a, a responder sobre, a una camiseta tan pesada como la, la selección argentina, eh, orgullo, son todas estas cosas que, que uno siente en el momento que se, que viste esa camiseta, y, y no es fácil sostenerse tanto tiempo, tanto tiempo, vistiendo a esta selección, cosa, esta camiseta, bueno, yo tuve esa suerte, y, bueno, puedo decir que, que hoy el que tiene la, la capacidad de estar, hoy en la selección, tiene que aprovecharlo, disfrutarlo, porque no, no se presenta a todos los días, hay muchísimos jugadores importantes, argentinos que están en el mundo, el mismo acá en Argentina, que quieren vestirla, eh, yo, que se yo, nosotros, por ahí los tiempos han cambiado, lo que era por allá, estoy hablando de 20 años atrás, y, venir a hacerte un viaje de 12 horas, después de haber jugado, era lo que uno quería, era lo que uno, estaba continuamente esperando, llamando, para ver si estaba citado, y todas estas cosas, que, a veces, cuesta, cuando vos escuchás por ahí, que un jugador se niega a venir a la selección, o es como que, es difícil, va, por lo menos, en lo que era nuestra época, era algo imposible, eh, las selecciones, es, son esos tres días que volvés, que jugás, te vas, o en un mundial, donde representás tu país, en esos 30 días, y hay un país atrás tuyo, que no es un, no es lo mismo que en el club, a ver, ya en el simple motivo, de sentir el himno nacional, cuando está por empezar el partido, es algo, algo que no, no, no se, corre un, adrenalina, que por ahí, yo, en los clubes que tuve, no, no lo sentí, más allá de, de jugar, o de ganar el campeonato, yo creo que, no, es incomparable, son sensaciones que, que a veces uno le viene a la mente, y, y bueno, el que tuve la suerte de pasar por ese momento, no te puedo olvidar. Todos tenemos la misma intención, de ganar el campeonato del mundo, después, la realidad, es que, la gana uno, y se tienen que dar muchos factores para ganarlo, ¿no? yo si voy al equipo que teníamos en el 90, y el, y los jugadores que tenía en el 94, te digo que hasta, hasta como jugadores nombre, era más importante en el 94, después, una llegó a la final, y la otra no, no, no lo pudimos hacer, y así te puedo nombrar en el 98, que tenía grandes jugadores, con experiencia, que ya habían jugado mundiales, cada uno en su club era el mejor, pero después, viste, tenés que estar bien, esos 30 días, se te tienen que dar muchas situaciones, yo creo que en el mundial 94, nosotros estábamos encaminados muy bien, porque veníamos de, de ganar los dos primeros partidos jugando bárbaro, teníamos, a ver, Diego estaba fantástico, estaba Gabriel Batistuta, estaba Canigia, estaba Balbo, Redondo, Simeone, estábamos muy bien, pero después, bueno, pasa el episodio de Diego, que un poco nos golpeó a todos, independientemente que era él el primer perjudicado, nos fue sacando esa seguridad que teníamos, hasta que haya, hasta este episodio que pasó con Diego, y a partir de ahí, el equipo no fue el mismo, perdió su jugador más importante, su líder, y a veces estos episodios son las cosas que después vos decís, y ahí no tenés tiempo, ahí te equivocás, y hay que tener frente, tiene la misma capacidad tal vez que vos, porque ahí te enfrentás con Alemania, con Italia, con Francia, con Brasil, con los mejores, y en un mundial, por eso los detalles, el mínimo error, te lleva a que te quedás afuera, y no, no es que hay una revancha, ahí, perdés un partido, y estás afuera, por eso yo digo que a veces, los mundiales hay que estar ahí bien, todo lo que hiciste antes, si saliste primero en la eliminatoria, no cuenta nada, tenés que estar bien ahí, lo que vos hacés en tu club, es importante porque llegás bien, pero, son esos 30 días, por eso, no es fácil ganar un mundial, por eso a Argentina le costó del 90 al día de hoy, llegar a una final, pero siempre tenemos grandes planteles, esto es cierto, y después, espero que este año, podamos, eh, volver a estar en una instancia como esa, porque creo que Argentina, tiene el material, sí, porque nosotros lo veíamos a él, cómo se entrenaba, cómo estaba, y, lo veíamos contento, y si vos ves la imagen, justo la estaban pasando, no sé si dos días atrás, estaba viendo, cuando él termina el partido, estaba fusilado, estaba muerto, porque la verdad, con Jiriano, hemos hecho un esfuerzo importante, en mucho calor, él, viene la enfermera, que es la primera vez que, en Estados Unidos, pasa que viene, no sé si tiene la imagen, la doctora, que viene, lo agarra de la mano, y se lo lleva, y él se iba riendo, es como que, y bueno, pasa este, este episodio, en la concentración, ya el clima, era más tenso, porque bueno, es normal, no, no, íbamos a perder, jugadores más importantes, bueno, hasta que salió, lo suspendieron, y perdimos jugadores más importantes, y, y bueno, no, no es lo mismo, no descansar, de la misma manera, porque estábamos, viste, pendientes de otras cosas, y, bueno, te desconcentrás, y fue un episodio, que creo que nos marcó, y bueno, a partir de ahí, nos toca perder el partido con Bulgaria, que de primero, quedamos tercero, nos tocó cambiar la sede, tuvimos que viajar, nos toca Bulgaria, que dentro de todo, era un partido accesible, no era que juega contra Italia, así que hay que respetar a todos, y nos toca perder 3 a 2, un partido increíble, porque atacábamos nosotros, nos ramos los goles, ellos de un tiro libre, el primer tiro libre, y nos hicieron el gol, empatamos, tuvimos cerca de ser el segundo varias veces, no hacen el segundo gol, y así, fue elegido el mejor partido, por tantas ocasiones, que tuvo Argentina, porque fue un juego, un partido muy abierto, que normalmente en los mundiales, no se dan esos partidos. Sí, en cuanto agarra Marcelo, bueno, empezó una nueva etapa, fue algo, primero fue un orgullo, yo era el capitán de la selección, elegido, normalmente, el capitán, no digo que se elige solo, pero, estando Diego dentro de un plantel, la cinta de capitán va sola, no hay que elegirlo, después del 94, bueno, habían pasado distintos, distintos capitanes, por ahí, cuando agarra, cuando agarra, como es Daniel Pasarela, cuando llega Marcelo, él dio a que el grupo lo elija, el capitán, y bueno, estaba entre Gabriel y yo, y bueno, después, yo no me acuerdo, ahora los votos, ya se votó, y se hizo, y te digo la verdad, en ese momento, lo que menos pensamos con Gabriel, es que lo hablamos con él, lo que menos teníamos, era para, era una discusión, o ver quién era el capitán, por eso lo eligió, lo eligió el, lo eligió el grupo, y eso me, la verdad que fue, un gran orgullo, porque si te eligen tus compañeros, porque ven algo, por, está bien, por ahí era uno de los más grandes, uno de los que más, partidos había jugado en la selección, entonces todas estas cosas era, pero bueno, un orgullo importante, vestir, más allá de la camiseta, ser capitán, si vos me preguntás, qué me faltó, porque jugamos, yo hice toda la eliminatoria, el primer momento, me faltó llegar al mundial, un poco porque tuve, una lesión, allá por, enero del 2002, donde tuve tres meses parado, y bueno, eso me costó seguramente estar hoy, después llegar al mundial, fue muy duro quedar afuera, yo me acuerdo que, a medida que se iba acercando la fecha, yo ya había empezado a jugar en el Parma, estaba bien, estaba apto para jugar, un día me llaman, bueno, suena el teléfono, como suenan tantas veces, de la selección, Marcelo, bueno, yo ya ahí me di cuenta que, en cuanto me llamó Marcelo, era porque, bueno, había una decisión, justo era una fecha, que tenían que tomar decisiones, para la lista, y bueno, me comunica que no iba a estar en el mundial, que no iba a ser parte, y bueno, ese fue un golpe, te digo la verdad, muy duro, bueno, primero porque iba a ser otro mundial, y es lo que anhelo a cualquier jugador, después porque había pasado, en esos cuatro años, después, en el momento que llega a Bielsa, que había jugado casi siempre, entonces era, era como un esfuerzo que uno había hecho, y quería llegar, yo tenía 36 años, no era un pibe, entonces yo creo que Marcelo habrá, habrá evaluado muchas situaciones, lo de la lesión, que me tuvo tres meses afuera, la edad, pero bueno, es difícil entender, yo, hasta el día de hoy, después, yo hoy soy técnico, y sé que son decisiones muy duras, cuando vos tenés que dejar un jugador afuera, para un partido, imaginate para un mundial, pero bueno, si vos me preguntás, no, no, hasta el día de hoy, cualquier explicación que me dan, no vale, pero bueno, es una decisión que tuvo que tomar, y fue muy dura para mí, para el que tuvo la suerte de conocer a Marcelo, cuando empezábamos, él su manera de trabajar, su idea, la sigue sosteniendo, en eso no cambió nada, su personalidad, no cambió absolutamente nada, es más, cuando era joven, era más, todavía más impulsivo, decidido en cada decisión, nosotros empezamos en Newell, con él en la quinta, me acuerdo que íbamos al, al 121, donde, que era del ejército, y Newell, bueno, le daban las dos canchas que había atrás, y iban las dos quintas, una la de Don Santi, y la otra la de Bielsa, íbamos los dos ahí, entrenábamos, era un mundo de jugadores, en un, en dos canchas, y, no teníamos por ahí la comodidad que tienen, que hoy hay en el club, y, y me acuerdo que los Don Santi llegaban, hacían algunos jueguitos, algún, algo táctico, y hacían fútbol, y nosotros, teníamos que llevar, nos hacían llevar las estacas de la escoba, que la ponía como estaca para hacer trabajo, era el Bielsa que soy, que estaban los detalles, que, y a mí me tenía, yo me acuerdo que me tenía como uno de los ejemplos, así siempre, que tenía que poner un ejemplo, me decía, y una vez en una charla, me dice, y hablaba todo, y este va a llegar a la selección, me decía por mí, pero sí como algo, yo tenía 16 años, algo, en ese momento, impensable, porque él veía que yo hacía las cosas, que bueno, que tenía que tener un, un profesional, un jugador del lead, y estas cosas, que era siempre aplicado, hasta que un día, esto me acuerdo, porque él, él tal vez ni se acuerde, Marcelo, estábamos corriendo las dos canchas, y en una de las canchas atrás, había como una montaña de tierra, y yo con Pancho Morales, que era Panchito, era un chico que jugaba con nosotros, el número 4, nos escondimos, teníamos que pegar como 10 vueltas, y en una, nos tiramos, nos tiramos, y Marcelo iba en la bicicleta, y por ahí, no sé si vio, o alguno le dijo algo, y da la vuelta, y viene, y nosotros estamos ahí atrás, y agarra a Marcelo, pero, Pancho, usted lo lleva por mal camino, a Sencini, claro, él, me defendió, en pocas palabras, te digo que son anécdotas, que después, pero es el mismo de hoy, al contrario, hoy tal vez más tranquilo, más sereno, en algunas cosas, o los años lo ha hecho, porque es normal, el tiempo a todos, nos calma, o no se ve las cosas distintas, pero, con las mismas ganas, el mismo método de trabajo, ya se veía que era una persona, y después, bueno, lo fue demostrando, en su carrera, después de ahí, agarrá a Newell, y a partir de ahí, hace toda su carrera, como técnico, mi último partido, con la selección, fue por eliminatorias, contra Paraguay, si no me equivoco, que ganamos, no, empatamos, uno a uno, puede ser, que hace el gol, Chilaver, el tiro libre, si no me equivoco, uno a uno, con Paraguay, pero no me acuerdo, si fue cuando estaba Chilaver, o no, no, pero empatamos, uno a uno, si, si, el último partido mío, por eliminatorias, que era, que bueno, ya estábamos, yo no me acuerdo, ya estábamos clasificados, y bueno, por esto termina en diciembre, me parece, las eliminatorias, y bueno, quedaban seis meses, yo a partir de ahí, después me lesiono, me pierdo una gira, que hacen en Italia, perdí, creo que tres o cuatro partidos, de la selección, pero bueno, yo creo que eso, fue un poco, lo que determina, después que Marcelo, haya tomado esta decisión, después justo, no sé si se acuerdan, que, en el precalentamiento, Roberto Ayala, se lesiona, y bueno, yo en realidad, ese puesto, era que, yo jugaba con Marcelo, Chamot, estaba también Pochettino, Nelson Vivas, éramos esos, los defensores, y justo se lesiona, el ratón Ayala, que le toca jugar a Pochettino, que por ahí, bueno, peor, era, era un cuchillo más grande, que tenía clavado, porque por ahí, era, era, era seguramente, un puesto, que yo podía jugar, pasó así, tomó esa decisión, todavía, lo tengo que ver a Marcelo, que me dijo, me dé un café, pero ya lo voy a ir a tomar, lo tengo que ver a Marcelo.